Esta noche Esta noche Esta noche Quiero estar contigo Sin hacer dolores Esta noche Esta noche Quiero estar contigo Sin hacer dolores Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Quiero estar contigo Sin hacer dolores Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo